Story time de cómo perdimos las entradas de BTS Jet2Con en cine con la Julia. Voy a llorar. Llegamos tarde y nos tocó hacer un tipo cambio para que nos dieran la función. Había una vez un fanático de BTS que vivía en el tercer mundo en un país llamado Colombia. Este fanático se gastó todos sus ahorros en un boleto de cine para ver un concierto de BTS, el cual ya se había visto totalmente gratis, pero decidió pagar por él y volvérselo a ver. Así le tocó aguantar hambre por un mes, pero desde que miraba a los BTS en la pantalla grande lo hacía. Y llegó el día tan esperado. Este fanático se despierta para ver el concierto de BTS, pero en esos momentos Jungkook Bryan decía hacer un en vivo en Weverse. Sin embargo, el fanático se levanta de la cama porque hoy es el día. Abre las cortinas, se estira un rato, pero tiene el culo apretado. Supongamos que son los nervios y le dio un calambre anal, pero se levanta porque el día de hoy tiene que hacer muchas cosas. Luego ese fanático se pone a hacer un Get Where You Give Me para que lo acompañen a ver a BTS en cine, pero lo que no sabía es que una calamidad lo iba a esperar el día de hoy. Su emoción por ver a BTS era tan grande que se había olvidado de lo más importante, revisar los boletos de cine. Este fanático de Lulu comienza a hablar y hablar y hablar diciendo que el día de hoy se va a arreglar y va a grabar todo el proceso para mostrárselos a sus seguidores. Empieza haciéndose unas cejas semi-orgánicas para lucir fabuloso y espectacular para ver a los BTS en cine con su amiga la Julian que pasó desnua de fondo. Pero lo que ellos no sabían es que el día de hoy algo terrible iba a pasar y su tormento iniciaría a partir de que tomaran el vehículo. Dicho y hecho, había un tráfico tan horrible como tú es que llegaron 30 minutos tarde para ver la función. Una vez se bajan del vehículo, estos fanáticos comienzan a caminar modo One BTS, pero sin embargo lo que no sabían es que se iban a perder en el centro comercial. Llevaban 8 minutos buscando el cinema porque no sabían dónde quedaba. Era su primera vez asistiendo a este cine. Sin embargo, después de preguntarles a varios guardas de seguridad, llegamos al destino final. Y adivinen qué. Estos fanáticos habían comprado la función para la hora equivocada. Se perdieron la función porque las boletas que habían comprado eran para la función de las 5 de la tarde. En esos momentos, Jairo y su amiga la Julian sintieron el verdadero terror que es perderse un concierto de BTS que ya te ha visto pero te lo quieres volver a ver. Y cuando pensaban que no había solución y que su mundo se venía encima, alguien les brindó una solución y les dio dos boletos extra para ver la función de las 8 de la noche. Obviamente fue el gerente, sin embargo entramos a la sala de cine 10 minutos tarde, pero lo logramos, manas, lo logramos. Estamos disfrutando del concierto, manas, qué emoción. Dashi, run, 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 logramos ver el concierto, run, 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 estamos viendo el concierto. En ese momento estaban cantando Spring Day y yo estaba cantando Bogochita, Bogochita, yo me creía coreano fluido. En ese momento traté de grabarles un poco, sin embargo la señora que estaba al lado mío me sapió, me dijo no se puede grabar. Y yo, ay no señora, shh, pero así me sacaran del cine a la fuerza. Yo tenía que grabar porque me tenía que llevar unos buenos recuerdos para mi casa y obviamente grabé. En ese momento le estaban cantando el Happy Birthday a Jimin en coreano. Hermanas, yo saqué mis 5 años de coreano fluido y le cantaba Y llegamos al final de la función, hermanas, todas las ARMYs presentes estaban llorando. Moco tendió porque fue muy hermoso y divinos velos junto por última vez. Y hermanas, tenemos que vivir esta experiencia en vivo porque si a través de una pantalla es mágico e increíble, imagínense en vivo. Y por cierto, con el final me les fui y lloré como nunca. Atrapado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!